de la tarde, un saludo muy especial para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Claro que sí, originamos en vivo y en directo desde el barrio Villa and Peace. Aquí estamos conociendo semanas previas, antes nuestro equipo de producción estuvo haciendo un recorrido muy interesante, conociendo su gente escuchando qué es lo que tienen por decir, también exaltando las buenas obras que se han llevado a cabo en el marco de toda esta gestión que está haciendo la administración municipal por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Grandes retos quedan por hacer, pero también queremos que ustedes conozcan un poco acerca de este maravilloso espacio que nos recibe hoy en el sur del municipio de Girón. 180 viviendas y alrededor de 900 personas conforman el barrio Villa and Peace de Girón. Sus habitantes califican el sector como un lugar cálido, alegre y muy unido. Hoy Oriente Noticias desde su sección Mi Barrio les da la bienvenida a este espacio creado para dar a conocer las problemáticas y buenas vivencias del sector. Muy bien y precisamente tenemos acá a la señora Gloria Amparo Porras. Gracias por aceptar la invitación de Oriente Noticias. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Mi nombre es Gloria Amparo Porras, secretaria de la Junta de Acción Comunal, es fundadora de aquí del barrio. Este barrio se inició hace 28 años y yo estoy viviendo aquí hace 25 años. Se inició con el el señor Luis Antonio Pinto Pinto. Era una autoconstrucción porque eso era solamente para pensionados del Seguro Social de Santander. Mi padre era el pensionado. Esto era exclusivo, programa para pensionados del Seguro. Empezamos por autoconstrucción. A mí me tocó cargar muchísima agua en canecos con palos de escoba y traer el caneco de una toma por allá abajo. Cuando llegamos aquí a la esquina de la once, ya llegaba a la mitad del caneco agua porque se había regado. Nos tocaba en eso todo el día, todo el domingo. Nos tocaba trabajar al rayo del sol y al agua porque aquí no había techo ni nada. Era una tabacalera, una finca solamente cultivada en tabaco. Doña Gloria Amparo, hablemos un poco acerca de ese avance y esa evolución porque usted ha tenido la oportunidad de conocer ese progreso que ha tenido el barrio. ¿Cómo lo ve? Pues sí, solamente habían dos casas, la de Carlos Hernández, un embrión y el mío. Y abajo estaba Adolfo Huiza, no había más personas, solamente las tres familias que pasaban una navidad aquí los tres, en esta oscuridad, en este monte porque no había luz, no había agua, no había servicios de ninguna clase. Esto, mi esposo como trabaja en la electrifica ahora en esa época fue y pidió los postes y se los obsequiaron y él puso el trabajo y los obreros y puso todo lo que era aquí en la avenida. Esto todavía está destapado. Hace 28 años y todavía tenemos la carretera en tierra, la calle 15. Ahí él la colocó y aquí el baño nos tocaba ir a la cancha donde hacían los bloques porque nosotros mismos construíamos los bloques, entonces tocaba ir a utilizar al baño de la bloquera porque no teníamos inodoro ni agua. Y así poco a poco fuimos avanzando con ayuda de Félix Sotalo, ahora Soler, diputado de Bucaramanga, porque Bucaramanga fue los que nos dio las obras de mayor cuantía de embargadora, como fue el acueducto, quienes a esa época eran 100, ahorita son mil millones de pesos, porque aquí Giro nunca tenía plata. Y son obras muy importantes, exacto, son obras muy importantes que van a mejorar la calidad de vida de las personas, pero una problemática muy apremiante que tienen ustedes y tuvimos la oportunidad también de dialogar con muchas de las personas que hacen parte de esta comunidad es la inseguridad. Por eso se hace un llamado a las autoridades para que tengan más presencia, porque muchos habitantes nos han dicho que hasta el mercado les han robado. Inseguridad causada por el consumo de alucinógenos en el barrio Villampis ha generado conmoción en la comunidad, pues a diario se presentan robos y a pesar de que son informadas las autoridades, los ladrones escapan. Había un ladronismo ahora días de que esto, una moto, les quitaba, si no tenían plata, entonces el mercado les les quitaba, se subían y tapaban, andaban con la placa de la moto tapado con una camiseta marrón. La comunidad desesperada ante esta situación señala que el barrio tiene varias entradas destapadas y sin iluminación, lo cual ponen en peligro a las personas, esperan que les den pronta la solución ante esta problemática. Y por eso hemos querido que Daniel Sastoque, comandante del distrito de Girón, comandante de la policía, también de las autoridades en materia de seguridad, esta comunidad está pidiendo más refuerzo, ¿qué se le puede decir a los habitantes del barrio Villampis? Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes a los televidentes, como lo está pidiendo la comunidad, nosotros hemos trabajado fuertemente durante todo el año, hemos trabajado en lo que es el expendio de estupefacientes en el micromenudeo, actualmente llevamos 14 capturas por este flagelo, en total aquí por los diferentes delitos hemos capturado 42 personas, si bien hemos hecho una buena labor en contra de aquellos delincuentes, vamos a seguir trabajando por intermedio de nuestros policías de los cuadrantes y apoyando en nuestro CAI móvil para que el delito se reduzca aún más en este barrio. Muy bien, gracias por todo ese apoyo y esa logística que nos han brindado aquí, no solamente en Girón hay que decirlo, en Florida Blanca, en Bucaramanga, el apoyo de la policía para realizar este tipo de recorridos en mi barrio ha sido fundamental. ¿Cuál es el mensaje entonces final para decirle a nuestros televidentes del sector de Villanpís? Decirle a los televidentes que confían en la Policía Nacional, que nosotros tenemos canales para escucharles a ustedes, el cuadrante, el número del cuadrante fundamental para que ustedes nos den información, que nos conduzcan a la captura de esos delincuentes y es bueno repetirlo, el número del cuadrante es el 301-346-1914. Igualmente mi número institucional para que ustedes me puedan dar información es el 320-304-4946. Es fundamental la información que ustedes nos den como ciudadanía para poder capturar a estos delincuentes que nos alteran la seguridad ciudadana en este barrio. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y precisamente la seguridad no es uno de los temas, no es el único tema en el barrio Villanpís, también tienen un problema con las canaletas, la comunidad manifiesta que allí se arrojan basura y es... Pís exige que las personas que habitan en el sector tengan mayor conciencia ante la situación que está generando el hecho de botar basuras e inservibles a las canaletas. Es un botadero de escombros, es un pequeño carrasco, todos los animales que mueren lo vienen a botar ahí, todos los que sacan descombros, nos traen descombros de otras partes, nos los botan ahí, o son basureros. Por otra parte, afirman que son los que están ejecutando una obra en el sector los que deben hacer limpieza, pues la mayor parte de los residuos pertenecen a la obra. Quiero que se les exija para que hagan limpieza esas canaletas, porque están botando todo el material que se llama material de arrastre, está cayendo a la canaleta y eso está produciendo, llenando esa canaleta. Fuera de eso que a la entrada del barrio está estancando el agua, se está usando un agua hervida, en el cual es una criadera de zancudos y de todo para todos los barrios. Esperan que les den una pronta solución, pues afirman que la situación cada día es peor. Y Oriente Noticias es la voz de la comunidad, por eso hemos invitado a María del Rosario Torres, Secretaría de Infraestructura del municipio de Girón. Gracias por aceptar esta invitación y qué respuesta puntual le podemos dar a los habitantes de Villanquiz. Gracias María Ángel por este espacio, un saludo a todos los televidentes. La administración municipal sigue trabajando para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Girón. Es por esto que a través de la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo se vienen adelantando los trámites con los constructores que en su momento han ocasionado estos daños y con la comunidad para lograr recuperar esta canaleta. Es importante que la comunidad sepa que continuamos trabajando para lograr recuperar la canaleta por medio de campañas para que también la comunidad tome conciencia que este no es el sitio donde se deben arrojar las basuras y de esta forma pues podemos ayudar al mejoramiento de este sector. Muy bien, hablábamos entonces y rápidamente lo recordamos de las inversiones que ha realizado en este sector la alcaldía municipal. Hacia el sur de Girón es importante y gratificante hoy mostrarles el desarrollo y la transformación que tiene el municipio de Girón a través de la construcción desde el anillo vial, de los malecones, de la construcción de dos puentes, de las ciclorrutas, de las rotondas que hemos construido para mejorar la movilidad hacia el sur de Girón, con la construcción de los muros que también están estabilizando el sector del Río Frío, mejorando también la calidad de vida de nuestros jironeses. Con una inversión muy alta, cerca a los 100 mil millones de pesos, venimos avanzando con este sector. También con la construcción del megacolegio en el sector de Puerto Madero, una inversión de 6 mil 500 millones de pesos que estamos próximos ya a dar en servicio a nuestros niños de Girón con una jornada única. Son espacios que dignifican el municipio, se construyeron en este sector también dos CAIs, el CAI que nos ayudan a darle seguridad y tener la presencia de la policía en estos sectores. El mantenimiento en ese sector, el mantenimiento de las vías, hicimos también mantenimiento de las vías y la construcción de un muro que nos ayuda a contener en la entrada de acá del barrio. De esta forma seguimos avanzando, vamos a trabajar hasta el último día de esta administración para lograr que nuestros jironeses tengan las condiciones dignas y que los barrios se sigan desarrollando. Vamos a tener en cuenta las peticiones que en este momento la comunidad nos está realizando y de esta forma pues poder seguir trabajando de la mano y lograr que Girón siga su transformación. Pues muchísimas gracias a usted y a todos los funcionarios de la administración municipal. Yo le voy a contar otra de las problemáticas, doctora, para que analicemos un poco la situación de lo que está pasando actualmente en los escenarios deportivos del barrio Villanpís. Veamos la siguiente nota. A diario reciben quejas las autoridades del sector de Villanpís por la única cancha que está situada dentro del sector, pues las personas que tienen viviendas al lado del espacio recreativo dicen estar aburridas con los golpes de los balones en sus viviendas y aseguran que esto les daña las paredes y fachada. Tenemos una problemática con los vecinos que colindan con la cancha por los balonazos que golpean las casas, entonces siempre ha sido la problemática de toda la vida acá en la comunidad. Entonces lo que queremos es hacerle como un llamado a las autoridades locales para ver si nos pueden llegar a solucionar ese tema porque realmente eso ha generado muchísimos conflictos durante mucho tiempo. Nos pinchan los balones o cuando uno va a pedir el balón se presentan cruces de palabras ahí, incluso han pasado a problemas más graves. A pesar que se han pasado varios derechos de petición para poner una malla que permita que el balón no se salga del lugar, no han obtenido respuesta. Felicitan que les den solución, pues por este inconveniente han tenido en repetidas ocasiones disgustos con vecinos, lo que ha llevado a insultos y agresiones físicas. Y aprovechamos la presencia de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Girón para darle a conocer esta problemática que se está viviendo y la incomodidad que representa esta cancha para algunos de sus habitantes. ¿Qué les podemos decir acerca de un futuro encerramiento? Bueno, en este momento podemos informarle a la comunidad que tomamos atenta nota de esta solicitud para que en el transcurso de los próximos meses podamos realizar esta obra, encerramiento, es una obra pequeña que es viable realizar, entonces se atenderá a esta solicitud para lograr que la comunidad pues siga desarrollándose y evitar así inconvenientes con los jóvenes que realizan sus actividades deportivas. Bueno, y finalmente un mensaje muy especial para todos los habitantes y toda esa gestión que realizan ustedes permanentemente desde la Secretaría de Infraestructura. Un mensaje para todos los gironeses, seguir creyendo en la administración municipal, trabajamos con el corazón, con la responsabilidad para lograr la transformación de Girón. Son más de 185 obras que les vamos a dejar al municipio y en este momento acá en Villanpiz pues vamos a dejar una nueva obra. Seguimos trabajando de corazón, con responsabilidad, con la seriedad que caracteriza esta administración y estamos seguros que el día que nos vayamos vamos a dar el parte que logramos iniciar la gran transformación del municipio de Girón. Una transformación muy visible a propósito. Yo le quiero presentar a usted a una mujer llamada Evangelina. Nos tuvo enamorados a todo el equipo de producción de Oriente Noticias que tuvo la oportunidad de conocer un poco de su historia. 25 años en este sector ha ayudado a muchas personas también a tener su vivienda propia y ha sido como esa lucecita en el camino de muchos de los habitantes de este lugar. Evangelina Fiallo es conocida en Villanpiz como la nonita del sector. Según cuentan sus vecinos, la llaman así por ser una de las mujeres más populares del barrio y porque desde hace 25 años es quien aconseja y ayuda a los pequeños y adultos de Villanpiz. Evangelina pues ha sido aquí la mamá de todos nosotros porque viene cierto, nos vio crecer desde muy niños y nos sentábamos junto a la casa de ella a escuchar historias. Siempre nos aconsejaba, nos ayudaba en los quehaceres, incluso hasta las mismas tareas. Fiallo tiene 91 años y asegura que quienes la conocen son como su familia, pues ella siempre se ha impulsado por ayudarlos a tener vivienda propia. Yo me vine para acá, esto todavía hay un monte. ¿Aquí era una tabaquera? Pues esto era una tabaquera. Hemos sido muy compartiarios todos, una familia. Yo los debo una familia para mí porque han sido personas muy educadas, muy respetuosas, todos, tanto los padres como sus hijitos y eso es lo que yo veo. Esta carismática mujer confiesa que siempre le ha gustado socorrer al prójimo y que su edad no ha sido impedimento para eso. Por eso, Evangelina hoy es la héroe de Villanpís, por ser una de las mujeres más conocidas, por su humilde labor en la ayuda para que sus vecinos tengan vivienda y por ser la consejera de niños y adultos. Nos llevamos no solamente a Doña Evangelina, sino a muchos de nuestros televidentes aquí en Girón en el corazón. Gracias por recibirnos siempre de la mejor forma y trabajamos para informarlos de la mejor manera a través de nuestro sistema informativo. Yo me despido con estos chicos y le damos paso a nuestros compañeros en estudio. John, feliz tarde. Chao. Chao.